i qué tal amigos cómo están bueno en este vídeo lo que vamos a hacer es la prueba de potencia del ciego x 6100 el equipo está con 10 vatios carga fantasma fuente de alimentación externa a 13 copa 8 vol una fuente de 30 amperes la que uso generalmente acá en el jack así que bueno vamos a comenzar en modo fm vamos a probar en todas las bandas y después vamos a probar con batería interna cuánto está rindiendo comenzamos 8 watts en 160 metros vamos a la banda de 80 pasamos a fm 8 vatios banda de 60 lo mismo 8 vatios y cuarto vamos a la banda de 40 metros fm 8 vatios y medio banda de 30 metros vamos a poner fm 8 vatios y medio me está sorprendiendo porque viene bastante parejito vamos a poner en modo fm 8 vatios y cuarto banda de 17 metros 8 y cuarto banda de 20 15 metros 8 y cuarto banda de 12 metros 8 vatios y cuarto banda de 6 8 y medio perfecto vamos a retirar la alimentación externa esperamos y ahí vemos que automáticamente en modo batería interna baja su potencia a 5 vatios vamos a probar nuevamente banda de 160 con batería interna 3 vatios 3 vatios banda de 80 metros batería interna 3 vatios y cuarto banda de 60 metros con batería interna casi 3 y medio banda de 40 metros 3 y medio banda de 30 metros batería interna 3 y medio 3 y medio casi 3 y medio en 20 lo mismo en 17 muy parejo el equipo en las potencias 3 y medio en 12 3 en 10 metros y en 6 metros 3 y cuarto bueno ahora el equipo está por defecto le vamos a conectar la alimentación vamos a cambiar nuestro medidor a picos vamos a poner el modo ssb vamos a ver el tema a ver en 5 hola hola está bien vamos a ver acá en radio setting vamos a subir a 10 hola hola está muy bien vamos a 7 hola hola vamos a sacar hola está bien 14 hola 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 bueno muy bien para los que me han mandado correos preguntándome cómo es el tema de la medición de picos la mayoría de los instrumentos de guatímetros y roímetros mide averais el AVG para medir picos generalmente necesitan alimentación externa yo acá le puedo apagar la luz pero acá está en pep en este momento potencia de pico y acá yo les voy a mostrar con un antiguo envase de de alimento de peces metí tres baterías tres baterías 18650 las puse de esta manera de acá tengo la salida y este positivo se linkea con este negativo están en serie las tres por eso tengo 12 volt y lo tengo así porque me resulta práctico por ejemplo para alimentar el es un pack sencillo que lo cargo con el cargador digital que por ejemplo para esto me sirve y el consumo que tiene realmente es poco bueno cuestión que los por ejemplo este el CN901 ahí a ver si les puedo acomodar un poquito ahí está el CN901 de Daigua mide picos así que si yo lo pongo en pep y en 20 vatios de esa manera realizo la medición en SSB si no hay que usar un modo de continua de portadora continua como puede ser yo suelo utilizar FM o RTTI y bueno con está helada la carga porque es una carga que es de 250 watts que es la que hice en el canal que está el video y con eso es lo que realizo las mediciones de pico vamos a ver hola hola perdón ahí está en FM esta portadora continua y ahora vamos a ver el tema de los picos si yo saco pep hola hola ven que mide menos hola no levanta más de 4 si yo pongo pep potencia de pico ahí hola hola ahí tengo realmente la potencia que estoy tirando hola hola entienden cual es la diferencia fíjense hola 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 estoy con los mismos 10 vatios pero no estoy midiendo los picos de audio hola 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 ahí sí hola hola ahí tengo el real y si quiero puedo dormir la aguja para captar el pico máximo de audio que supuestamente ahí está en 11 vatios hola tarda en bajar porque la duermo tiene un si no me equivoco un capacitor vamos a vamos a a ver acá si está bien 8 10 vatios ahí está salimos de acá nos vamos un poquito para arriba hola hola ahí como ven tengo menos acá tengo 8 vatios y medio de pico hola 123 probando 40 metros ssb medidor de picos lo pongo en abg hola 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 estoy en fm acá mala mía vamos a sw ssb perdón hola hola ahí está ahora sí ya me parecía hola 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 ahora pongo medidor de picos hola hola 13 14 15 16 supuestamente de pico hola 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 con la aguja dormida hola 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 1 2 3 probando lima uniform 1 charly oscar papa llama general y queda atento hola hola ven la diferencia hola hola 9 vatios de pico contra hola hola 1 2 3 4 5 6 esto es lo que suele suceder con la gente por ejemplo que tiene icon que me incluyo a mí me pasó con el 8 57 también generalmente ya es su marca no hace falta medidor de pico por eso los que tienen 9 9 9 9 1 alfa por ejemplo no tienen ese problema pero para los que tenemos equipos de la línea icon para medir bien la potencia hay que medirla con potencia con un medidor de potencia de picos para saber si realmente está bien eso en SSB si uno lo prueba en FM o en RTTI por ejemplo el icon 7300 les va a dar la potencia que está tirando realmente bueno amigos eso es todo espero que les sirva el dato y ahí ya sabemos cuánto tira el Xiegu X6100 bastante noble el chinito bastante bien construido recordemos que tiene tuner que no es una pavada para el tamaño que tiene y es un equipo que realmente anda bastante bien para ser chino espectacular el abrazo hasta la próxima 7 3